¡Ballo! ¡Ballo! ¿Y a ti qué te dijo Rosa, Antonio? ¿Qué quieres que me diga? Que la niña tenía razón. Que en su casa nadie jugaba al dominó. Que nadie le golpeaba la mesa. Que nadie le pisoteaba el jardín. ¿Sabéis que era mentira? Que no esperaba a nadie para calcetar. Me echó de mi propia casa. No eres el único caso. Mira, Antonio, yo creo sinceramente que tiene en toda la razón. No es que tenga nada contra el mus ni contra el dominó. Ya me conocéis. Pero la casa de uno es la casa de uno. No se puede transformar en un chico. O sea que yo creo que sí. ¡Dos Gonzalo, que me lichan aquí! ¿Qué dices? ¡Bajo! 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 Trataremos de olvidar tu repente. Trataremos de olvidar tu repente.